Música Gracias bellezas por formar parte de esta bella familia y por preferir el canal Para las chicas que están por primera vez viendo este contenido Les comento que aquí van a encontrar ideas de looks Como combinar y complementar sus prendas, tendencias y moda Como armar tus outfits y varias ideas más Si te gusta el video te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos Para ello hay un botón en la parte de abajo con el que podrás suscribirte y el cual es gratis Y también encontrarás una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final Para la temporada de verano nos vamos a encontrar con prendas en color rosa claro que podemos usar y con las que nos veremos lindas Si cuentas con alguna, de seguro con estos looks te vas a inspirar para que armes varios de ellos Sin duda con un vestido en color rosa claro, tener un outfit con ternura será sencillo Además de que con este tono complementarlo será fácil Con calzado y accesorios en blanco o color nude se verá con elegancia Puedes combinar tu prenda rosa con el color gris Es una combinación que se verá chic y que es de las que no pasa de moda Esta combinación también puede ser usada en otoño Incluso puedes armar outfits con prendas estampadas en lunares en colores blanco y negro Y tendrás un look sofisticado y moderno Y no se puede descartar las prendas en otros estampados como el estampado en flores Si cuentas con prendas en este estampado en tonalidad de rosa Se verá espectacular combinándolo con nuestra prenda rosa claro No olvides regalarme tu like si te gusta el video Y si lo compartes en tus redes sociales y con tus amigas me apoyarás bastante ¡Gracias! ¡Gracias!